Un daño que haces, la puta madre Vení, vení ¿Puedo que no me explica un par de cosas? Oh, se fue pa... ¡Me remata la...! ¡La mató! ¡La mató la remata! Vení, vení, vení Vení, vení, vení... Que no me la mató, me la picó la dejo Ay, no llego No, no llego No, no llego Yo le pego otra al cuyo Ven, ven el daño que hago, no tiene sentido No llego No llego No llego